Por dispararte a ti casi me muero yo Ahora Bueno, estamos aquí en No Man's Sky Continuando Mira, mira tu nave ¿Qué? Ya, yo no veo ni que le estés dando, pero bueno Que sí, que sí Continuando donde lo dejamos Vale, ya tengo datos recuperados, eh Bastantes Vale, pues te puedes comprar el Te puedes comprar el diodio, la cosa esa Vale, hoy Bueno, claro, como Brian no está Es como si esta base no existiera, así que sí que me está apareciendo Toda la arena encima La rica de guardado, coño, eso es importante En fin Cosa importante, ¿vale? Cosa importante que ha ocurrido Puedo hacer el pase de Atlas Necesito 100 de cobre Y fabrico el pase de Atlas ¿Me recomendaste, me recomendaste, perdón, el panel solar, ¿verdad? Sí, es lo que se usa para tener energía en tu base ¿El de la batería no? No, la batería no genera energía La batería almacena energía La batería hay que tenerla también Porque si no, porque si no de noche no vas a tener energía Tú te haces 5 paneles solares en una batería Y así por el día los paneles solares te dan para dar toda la estación Y para Y para generar Joder Te dan para toda la estación Y para Generar Y para rellenar la batería Y así por la noche Solo con la batería vas bien ¿Sabes? Sí Entonces, lo correcto es que te hagas las dos Hoy te voy a ayudar Pero primero quiero el pase de Atlas Entonces, lo voy a hacer en un minutito Y luego te me Tú me puedes ir pidiendo cosas que yo te las voy a dar Hoy estoy a tu entera disposición Solo porque se ve que tú solo no puedes Hijo de ¿De dónde te vas? Aquí hay una vena de cobre de aquí al lado Yo tengo cobre, eh A cantidades grandes ¿Cuánta? ¿Cuánto? Convénceme para no ir ¿Cuánto tienes? Lo voy a mirar Este no está Joder Si este depósito está ya chuscado Claro, si me he hecho callo todos por aquí Aquí hemos fumado todos Ya, ya Con el buggy Pasa que solo Brian lo podrá invocar Con el buggy va súper rápido a los sitios El buggy está solo Ah, pues a lo mejor no tienes Va, ¿cuánto tienes? Dímelo No tengo cobre Vaya Que, que, que curioso de venir de los acontecimientos Ah ¿Qué es eso ahí? Un saco zumbante No, pero eso no daba nada Las perlas butiminosas estas de mierda Pero, uff No, no sé No vale tanto Al final Pocas cosas valen tanto No, prácticamente nada Tengo que empezar ya ¿Se ha quitado mucho mi aire? Un poquitín bastante Pero eso, como que solo Cuando hablas Me quiero poner de en serio Con la Con la Con la Con la botánica ¿Quieres plantar hierba? Sí Es que luego la vendes Y está cara O sea ¿Hierba? Las diferentes hierbas Porque generas un montón de De hierba cada día Mira, aquí es cobre Aquí es cobre uranio ¡Cobre, güey! ¿A qué va a estar pillado? No Porque lo estoy viendo Que no está pillado desde aquí Ah, vale, vale Sorry I'm so sorry ¿Qué? ¿Quién? He dicho que lo siento mucho Ah, he entendido MC Y yo digo ¿Quién es ese Famoso Rapero? ¿Quién sí? Que no conozco ¡Ah! Sí que está pillado, güey Te lo dije Pero qué mierda Tendría que irse Tendría que recargarse el menos No, recargarse no Porque no tiene sentido Pero Que no se quedara la marca Es que se queda la marquita Y te comes un chuscarro A ver aquel Que está a 400 Qué bichos más feos Aparecen por aquí Hice disparos Para que se muere La mierda esta, tú Me gustaría volver Al planeta De hecho puedo volver De hecho ahora mismo Tengo que volver El planeta donde encontré Unos pilones Que cada uno me soltó Como 150 de uranio Y entonces Ahora mismo tengo 1800 Que aún no se O sea No se me ha acabado Panel de cableado Dos Mierda Yo tengo de eso ¿Me lo vas a dar? Lo apuntaré en tu cuenta Es que ayer Hicimos una misión En la que nos dieron 15 paneles de cableado Cada uno Ay Pues no está nada mal Apúntamela Apúntamela Sí, sí Pero me la pagarás Sí, sí, sí Este es de sal Uah Este es de cobre Es enorme Espera Uah Es enorme Ven a casa Papuchi Papuchi Papito guapo Que grande Es grandioso Este depósito Jolín Pues me está gustando Un montón El Noman's Sky Ahora Más que Más que la otra vez La otra vez Íbamos muy vírgenes Lo trae un poco A lo que saliera Ah no Es el extractor Este También es que la otra vez No tenía O sea No tenía tantas cosas Ha mejorado un montón Y aún no hemos visto Nada del mar Toda la actualización Del mar No la hemos visto casi Pero por ejemplo Todos los cargueros Y el carguero gratis Y todo eso Eso es el del Billion Que es la última actualización Pues este agosto Metió otra ¿Eh? Ah sí Sí ¿De qué? Van a meter una raza nueva Y van a meter Algo de De interactuar Con NPCs Pero sí Ya podemos interactuar Con NPCs Bueno no sé Ya En agosto La idea es seguir jugando Ya veremos Luego Luego Brian Jugará el resto del año Y cuando volvamos A jugar nosotros Y yo Y yo ya lo habré dejado Bueno no sé No creo No sé si volvemos a jugar ¿Eh? Sí 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 No sé cuántas Ya pero con un personaje nuevo No creo ¿Eh? No me apetece nada Volver de empezar de cero No simplemente pues Yo no sé Cogería el mismo Y seguiríamos Sacando cosas Pero no sé Llegará un momento En que yo diga Bueno ya está Es el late game Yo no me apetece jugar más Porque al fin y al cabo La historia no tiene mucho más La historia no da más de sí Ayer me dice Corei A las nueve de la noche O así No No tan tarde Me dice Corei Oye Ángel Te vienes al Te vienes mañana al Al paintball Perdón Que nos falta una persona La última mierda Te vienes a Sí sí Te vienes mañana Que nos falta una persona Y estoy así como dudando Bueno no sé si No sabía si decir Sí sí o si no O sea No sé Jolín Me da el paintball de golpe Y además pagar 25 euros Que valía Es como Bueno No sé Y entonces al rato Me dice No no te preocupes No tienes que decidir Porque La persona que Decía que no podía venir Al final ha dicho que sí Bueno Bien pero a la vez Es como Ehhh Corei Muy feo eso Que me da igual Porque no Le hubiese dicho que no Seguramente Creo que al revés Creo que le hubiese dicho que sí Y hubiese sido peor Porque ahora mismo estaría Oh Dios No quiero ir al paintball Porque le dije que sí Entonces está bien Porque estaría en una encrucijada Porque estarías tú y el otro Está bien que me Claro claro No yo hubiese Si hubiese Si el otro al final hubiese dicho Oye que al final sí que pudo Hubiese dicho Ah no pues que se vaya el otro Sabes Ay que asco O sea que lleva lunarigos de puta ¿El que no se me ha llevado? El uranio Yo tengo No te acabo de decir que tengo mil y pico 1400 de uranio tengo Porque me aparece Leviator con un signo de excavación Porque Porque no soy Leviator ¡Soy Leviator! ¿Sabes? Ah te vas Si yo venía por ti Me aparece aquí Un signo de exclamación ¿No lo ves? Eh Signo de exclamación rojo Es o flora peligrosa O algo chungo O sea no soy yo Me voy a la base va Si estoy en la base Esperándote Ya 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 Estás a punto de ver El nacimiento del pase Atlas ¿Estás listo? Si no me estrello Bueno tampoco lo vas a ver Porque no hay No hay mucho que ver Pase Atlas Nivel 1 ¿Te puedo hacer otro? Si ¿Quieres un pase Atlas? Oye pues no estaría nada mal ¿Cuándo te lo pedí Josema? ¿Cuándo te pedí el pase Atlas? ¿Durante cuánto tiempo me has fallado? Lo siento ¿Cuánto tiempo te dije Bajo Josema Conseguime el pase Atlas Y tú Sí, sí Ya lo tengo Ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace ¿Cuánto tiempo me has fallado? ¿Qué hago ahora con esto? Nada O sea te lo tienes en el inventario Y cuando Cuando veas una puerta A la que dice Coger pase Atlas Pues Pues es el pase Atlas Espada del destino ¿Esta es tu Esta es tu Esta es tu nave? O sea ¿Esta es tu exonave? Eso es un coche tío Esto es exonave Exonave es coche Vale Sí ¿Esto es tuyo? No ¿Y por qué me pone que es de mineo 77? Será de Brian O sea es de Brian ¿Por qué es mío? Es la de Brian ¿Tú has probado el coche? Sí Yo tengo uno en mi base también Es que yo puedo llamar a otro coche Mira ¡Oh es verdad! Este es el mío ¡Epa! ¿Nos vamos en carrito? ¿No va a dar una vuelta? Ah va a dar una vuelta Va No chupa ¿no? No Es gratis No consume nada de energía A ver Espera 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 Vamos a buscar ¡Eh! Espera Espera Mira Josema Josema Ven 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 Que esto es de paseadlas Antimateria Tiene un depósito de paseadlas Si no le pasas por encima No ha pasado nada No me has matado Si es lo que Ah pues mira Si el motor si que requiere energía El motor del cochete No sé qué es esto ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Sigo para adelante Sigo para adelante Detrás tuya no Ya te voy a por ti Ah vale ahí Vale vale Pero ¿Dónde vamos? Si no tenemos un destino fijado ¿Esto sube montañas? Si Pero escúchame Para hacer esto No es mejor que lo hagamos En mi En mi base Tengo un problema Tengo un problema Que no Que no Jolín Hijo de puta Que me levanto un muro Ay que mal Toma ya Ah te adelanté Que digo Que esto no lo podemos hacer En mi planeta Que puedo localizar bases De estas guays Bueno en esta Bueno no calla Calla en este puedo también Vale Bueno espérate No 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 Eh 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 Iremos a donde yo diga No me ibas a ayudar Con mi base Si Pero no se No vienes Osea no estas Pero tu base no esta aqui No No Vale Pues primero Vale Pero primero tenemos que ir a un sitio Que esta Eh pero bueno Que cabron No me lo ha marcado Ah si Si que me lo ha marcado Tenemos que ir a un sitio Que esta A un minuto Ven A ver si puedo salir de aqui A ver si puedo salir de aqui Pues tonto el ultimo eh Wow Que gracioso eres Wow eres increible Wow perfecto Pues pues no vamos a salir de aqui Hasta que no lo arregles Asi que Ya me puedes estar ayudando No sabes donde vamos Wow increible No te voy a ayudar con tu base Pero bueno Que cosa mas fea Que mas dejan cerrado perro No te dejan cerrado Te has caido tu solo Gilipollas Tu te has caido solo Y yo te he puesto un murete Vale perfecto No te ayudo Adios Me voy No subes No Si te lo reparo No No me lo estas reparando Me estas poniendo muro Perfecto Vale no No subo Coño Pensaba que voy a subir Que no Que no Que no Da igual Ya lo pillaré Cuando llegue a mi base No subo Ya te he hecho caminito Checho No pues me da igual Estas ya enfadado Si Te he hecho daño No Pero Jodín Anda que Anda que retrasas No hagas bromas Si luego no sabes Estoy esperando A poder salir Pero creo que tampoco sabes Hacer agujeros bien en el suelo Vas a Vas a Vas a pillar Joder La broma Osea Que tu te hayas caído Esta gracioso Porque podías salir perfectamente Pero Joder Si me haces un agujero En vertical Si me haces un agujero En vertical En el suelo Pues no se Anda vamonos Que me tienes contento Uy Ahí si que me he caído solo Yo no he sido ahora No ya Claro Pero eso es culpa mía Antes ha sido tuya ¿Quién te está llamando a la puerta? No sé Hay un cartel de no grabar De no grabar Espérate un momento Voy a ser enceme Ya está Venga coño Ya está ¿Dónde estás? Al menos Al menos el versátil El cochecito Pero bueno Yo no digo nada ¿Eh? ¿Eh? Ay que puedo atropellar al bicho Mira Que pereza sacarlo de ahí Vamos a hacer una prueba ¿Dónde está tu coche? Ahí Creo que lo atravieso Ah creo que lo atravieso No Espera Vale Ve despacito Ah no No funciona No existe Tu coche Para mí ¿Dónde está tu coche? Ahí bajo tierra Ah pues en buen hoyo Te has ido a meter ¿Eh? Es que un hoyo vertical Full hacia Full hacia Abajo Al juego no le echan la bronca ¿Eh? Porque el juego No tiene culpa Que su generación de mapas Sea un poco una chusta Pero yo que sé Tú lo has hecho a posta Joder Hay que hacerlo más ancho Hostia No vengas No vengas No vengas No vengas Que hay otro agujero Si Más grande todavía Espera ¿Dónde vas? A la base A llamar al coche Y llevarlo desde allí Vuelvo en un santiamén Ok Que acabo antes Tío Si no me caigo de camino Acabo antes Espera Tengo que rellenar la La nave Es que tenemos el mapa Hecho un ozo Hecho un queso Pues hombre Es que Es lo que toca Deberíamos plantearnos No tocar los mapas En los que vayamos a vivir No puede ser Me he caído en un punto agujero Si, si Estoy viendo que es algo más Común De lo que pensaba Bueno Estoy llegando A tu sitio En un minuto ¿Podré salir por aquí? Espero que sí También atento Que el coche Todo lo que pasa Por encima Lo destruye No deja No deja hueco Tengo un inventario Ya completo Que bien La gema Me dice ¿Juegas? ¿Estás haciendo cosas de mayores? Sí Estoy en directo Que venga a vernos Claro Puedes entrar Y donar 80 euros La voluntad Mínimo dos euros Ay, eso es como mi padre Yo te lo conté Lo que pasó en la boda De mis padres Que me lo contó él No Pues se ve Pues eso de Cuando te casas El cura te dice La voluntad Pero la voluntad Es pasta O sea, mínimo tanto ¿Vale? Sí, evidentemente Vale ¿Qué pasa? Pues mi padre En plan de Pues en mitad de la boda Nada más acabar Le dice El cura Toma Ya el cura en plan de No Espera ¿Qué pasa? Te has caído No Vamos, va Por aquí Te has caído No Estoy aquí Estoy aquí He salido He salido Mi padre En plan de Toma Y el cura No, no Hombre Es un caballero Es un privado No sé qué No sé cuánto Dice ¿Por qué? ¿Qué más da? Hombre La voluntad Toma la voluntad Se ve que a mi padre Le he sentado como un tiro En las tripas Que tuviera que pagar la boda No, no, no Que la voluntad fuera No sé si le cobran 200 pavos Ya No sé La verdad No me parece Cuidado que hay cacharros No estrelles el Ay, que no lo puedo atropellar No, antes de destruir eso Vacíate el inventario Que si no No ganas las cosas ¿Te ha pasado? Sí Me tengo que quitar Mierda Jolín Ay, que me matan Distráelos No, al contrario Distráelos tú Que me tengo que vaciar el inventario Oye, oye, oye Repartimos los depósitos Ni se te ocurra romper más Te lo reparto luego Te lo reparto luego No, sí, hombre Que te lo crees Bueno, pues nada ¿Qué me vas a dar? Me quedo sin depósitos Coño, que te lo doy No me fío de ti Tonto el último Pues nada Te has quedado tu cuadro Cabronazo Aquí Quien no corre Vuela No, es que me Me tenía que vaciar Es que tengo un inventario lleno Oigo, un depósito de cobre Calla, este imbécil Si Si le puedo meter cosas al coche Que has eliminado cosas No Pero que no me acordaba Que le puedes meter mierda al coche Y se la queda a él O sea, que el coche tiene un montón de hueco Yo tengo que mejorar una Una mejora de la nave O sea, pues perdón Mejorar una mejora Poner una mejora de la nave Que es como un teletransportador de objetos O sea, yo estoy a la distancia Que este puedo enviárselo a la nave Sí Vale, pues no sé Aquí ya no hay nada más Vámonos Bueno, espera, espera, espera Voy a usar otro Voy a usar otro de estos ¿Pero que lo haces dentro del coche? Sí Lo puedo hacer desde cualquier lado Desde mi inventario Pero es lo mismo Es un depósito de suministros En este peta solo hay depósito de suministros Si vamos al mío Vamos a encontrar Bases de estas Vamos por aquí Si vamos al mío Habrá bases de estas Que tienen las Lo Lo que te Lo que Donde pillé el paseadla Vaya No sé dónde estás Has desaparecido En un agujero No joda Ah, sí Ese agujero lo he hecho yo Que se ha ido cobre Ah Pues ¿Te he hecho un cable? No Vámonos de aquí No me gusta este planeta Vale, no puedo llamar a esto durante el combate Pero ya puede salir No creo Péntalo Vale Eh, a ver ¿Sabes que si pulsas el Mayus es el productor, no? Sí, lo sé Espera ¿A cuánto está esto de distancia? Eh Ah, lo he perdido Vámonos de aquí ¿Vamos a la nave? Sí Vamos a la nave Hijo puto al último Venga va El primero que llegue Le da todo Lo que hayas sacado De las cajas Vale No vale con la nave No vale con la nave Es que No puedo Porque todos los Todos los centineras Me están persiguiendo a mí No puedo llamarla ¿Por qué no puedo llamar a mi nave? Porque estás en combate Y en combate no puedes llamarla Eh Hola guapa Una mejora de inventario Ven para acá ¿Eso qué es? Que te da un hueco de inventario gratis ¿Pero solo uno? Eh No sé No sé si uno por persona O uno para Cada uno Me voy a acercar Pero hay que repararlo O sea, requiere Requiere cosas O sea, requiere cosas carillas A ver Nitrato de sodio Que es sodio refinado Y cobalto ionizado Creo que tengo de todo en la nave ¿Puedo marcar esto personalizado? Vale ¿Puedes marcarlo? Sí, lo he marcado ¿Vienes? Me he quedado parado Tengo que llamar a la nave Pero de todas formas José, me hace falta que tú vengas Porque va O sea, te va a pedir mucho Te va a pedir recursos que no tienes Mira, imagínate Si te cae el coche a este agujero Vamos a hacer una cosa Vete a tu base Que yo voy enseguida En cuanto haga esto Voy a tu base Es que necesito De hecho, necesito hasta tu ayuda ¿En serio? Porque tengo que pasar Todos los objetos a mi base Ah, pues, pues, perdona ¿A qué hora tengo que hacer yo de mudanza o qué? Es mula de carga, hombre Solo es una ayudita ¿Pero de qué vas? No pasa nada, hombre ¿Pero de qué coño vas? ¿Qué objetos a tu base? ¿Qué me estás contando? Unos pocos Unos pocos Serán pocos Pero que eso no funciona así Que si tú me das cosas No me voy a acordar luego que son tuyas Me la voy a quedar Vacías tu inventario Y lo voy a llenar ¡Claro! Como es tan fácil vaciar todo mi inventario En un sitio Como no tengo apenas cosas ¿Lo metes en el carguero? El carguero no es para meter cosas O sea, sí Pero no me apetece Que no te estoy pidiendo que cargues una nevera, eh Algún día lo harás Te tendré que decir que no Probablemente Pero yo te ayudaría a cargar una nevera Con un poco de suerte yo me mudaré antes que tú, así que O sea, que me pedirás tú ayuda antes Ajá Y luego tú me la devolverás Bueno Qué remedio, ¿sabes? A ver, que haga esto Por cierto, la nave se repara entera cada vez que la llamo O sea, que no Los escudos no se quede para qué valen Lo de que Estaban los escudos de fuera estropeados Eso da igual Como que se repara entera cada vez De todas formas Ni se te ocurra venir a destruirla Porque no Porque no sabes lo que puede pasar Y no quiero No quiero comprobarlo Probablemente no se destruya Pero no quiero No quiero comprobarlo Me cae aburrido, Ángel Ah, no No te preocupes Como tengas tu carguero Te lo puedes destruir Las veces que te dé la gana Pero el mío, ¿no? Mira, ya que estoy Jolín con el croma Qué basurilla Mierda Esta Esta A ver, ¿qué habíamos dicho? Cobalto ionizado Y nitrato de sodio No tengo nitrato de sodio Puedo fabricar Creo Hostia Qué cosa más chula Joder Pues ya lo era allí Siempre me falta lo más básico La vida Que se escapa de las manos Sí, bueno Oxígeno, carbono Ferritas Sí, lo más básico Vale, ¿me voy a la base? Vete a tu base Yo te alcanzo Mis padres me regalaron unos cascos Pero me aprietan un montón Me duelen las orejas Te recomiendo que te cumplan los míos O sea, me cumplo Que no entiendes De mis padres me han regalado unos cascos No puedo devolverlos Bueno Papá, mamá Mira que se me han partido Ya, pero sí Claro Y el dinero sale de los árboles Y el regalo bien Lo rompo Bueno, te jode He perdido el marcador personalizado Qué basura Y se lo dieron Mira, me hacen daño No puedo con ellos A ver si me acostumbro Ya veremos Ahora, de tal forma No los puedo volver Ya, o sea que Tío, para que hago un... Para que marco una cosa en el mapa Si luego no va a estar Es que de verdad Vale, a ver Creo que me voy a llevar De lo más importante Uranio Me lo voy a llevar Cerrita me la llevo Pero llevar... A ver, Josema Llevártelo de dónde? De la base de Brian De las cajas... De las cajas fuertes Claro ¿Sabes que todas las cajas fuertes Están conectadas? Yo en las cajas fuertes De ahí tengo lo mismo Que en las cajas fuertes De mi base ¿En serio? No, va en serio Va en serio No te lo lleves O sea, ¿en verdad Eso es lo que querías hacer? ¿Sacar todo de las cajas fuertes? Literal Vale, pues no No lo hagas Todo de las cajas fuertes Están conectadas Vale, vale, vale Son como los... Estos de Resident Evil Como los cofres de Resident Evil Están conectadas todas O sea, no te lo tienes que llevar De hecho, tampoco tendría sentido Porque tú no te vas a poder construir Cinco cajas fuertes Te vas a poder hacer una o dos Brian compró los diseños Yo tengo diseños también Sí, pero tendrás de... Bueno, no sé Yo no... O sea, yo en mi carguero Tengo cajas fuertes Y al final Las comparto O sea, tiene lo mismo Que tiene Brian Vale, vale No hace falta que lo vacíes O sea, coge lo que sí Que vayan a editar a mano Lo que te vaya a pagar Para construir Pero el resto Déjalo Ahí metido Mira esta... A ver si me acuerdo Donde tenía yo la base Usted la tiene que marcar O si no O si no Pues como siempre Te vas a la... Anomalía Anomalía no A la estación del sistema Jolín con el croma tú Te vas a la estación del sistema Y ahí lo... Y de ahí a tu base Ya, pero no tengo portal Pues vas en una... Vas volando Ah, no tienes portal en tu base Ah, pues Estás roido A ver, en teoría En el mapa galáctico Me tiene que aparecer mi base Sí Y digo en teoría Muy en teoría Jolín, le he cagado Qué mierda No hay combustible Ni perturba Chacho, ¿donde aparece mi base? Lo estoy poniendo en el biuche Tienen que estar cerca No hay combustible Ni perturbo Me cago en mis tripas Vaya Ese es otro problema Joder Eres un bar de problemas, ¿eh? Sí, sí, sí No hay combustible Ay Oh Oh, la, la Creo que tengo yo Algo de antimateria Puede ser Voy a... Voy a ayudarte Tengo 12 de antimateria Vale Porque la he cagado en un sitio Y ya no puedo... Redimirme ¿Dónde estás ahora? Espera, mira Estoy ahora en el proceso En Radiolandia Vale Me voy a por ferrita Pero... ¿Qué ha pasado? O sea, necesitas la antimateria Para ir a tu base Probablemente Yo te la hago Tengo yo, tengo yo para hacérmela Seguro 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 Sí, que sigue, que sigue, que sigue Sí, que sigue, que sí No necesito ferrita Tranquilo Vale Vale Tengo 8 Tengo 8 De estas antimateria Ah, pues mira Fíjate Me puede dar hasta a mí ¿Quieres? No, no es falta Ve a tu... Ve a tu base Y me das tanto Voy a la estación Y de ahí a tu... Ah, no, claro Si no tienes el... Bueno, pues voy a la anomalía Y de ahí a tu... A tu sistema Es que así ahorro Vale A ver si... Encuentro mi base Te tiene... Te la tiene que marcar Ojalá esté en este sistema Eh... Josema Creo que estoy viendo tu base ¿Cómo se llama? Base de 1.77 Está en un planeta De este sistema De hecho, probablemente Si hubieses mirado hacia el cielo La hubieses visto Ay Ay, que cosa más graciosa No te da más, eh Tú te esfuerzas, ¿verdad? Yo sí Tú te esfuerzas Yo lo prometo O sea, yo... Hoy es el... Hoy es el cumple de Mireia Por cierto Buah, yo creo que no tengo su contacto Pero recibir un mensaje En plan de felicidad Va a ser en plan de... ¿Y este qué? Te dirás Ah, gracias Carita sonriente Y ya está La gente es mucho más sencillo De lo que vosotros pensáis Como Marta Dice No, es que no le quiero contestar a Marta Porque ya la he ignorado Joder, una puta mierda de base, tú ¿A base aérea? Aérea Aérea Porque está sobre una piedra Que flota Aérea porque está sobre un pedrolo Que flota Joder Qué duro es esto ¿Qué le pasa a este planeta? Por cierto Que tiene radiación extrema Sí Ah, no No, no, no No es radiación Es peor Es toxicidad Bueno, pero soy un hueco Estoy acostumbrado No pasa nada La baja por toxicidad crece lo mismo O sea, tienes esto aquí puesto Sin energía Sí, porque lo puse y yo Ay, pues yo he tenido energía Ay, Dios Supongo que pondré los paneles solares aquí Y así los conecto Hostia, hostia Ya, sí, sí ¿Ves? Tengo hasta esto Pero no sé cómo enchufarla Durísimo, eh Tú como si estuvieras en tu casa, eh Ángel, tú tranquilo ¿Qué esperas que haga? Acá, tú como si estuvieras en tu casa, eh Algo de aquí ¿Por qué? ¿Por ponerte combustible? Ah, le dices al pájaro este Pero bueno Tengo un tucán Tengo un tucán de mascota Ah, joder Vale, a ver Tengo que ir al carguero Tengo que ir al carguero por mis cosas No, en serio Tengo que ir al carguero por mis cosas Ahora vuelvo Ahora vuelvo Y te voy a regalar cosas O sea, te voy a construir paneles solares Yo, para que avancemos rápido O sea, se generan todo el rato piedras en el suelo Y me viene de puta madre Para la ferrita Ya, pero Vivir en una piedra es absurda Es lo peor que podría ser Para necesitar De pronto necesitas oxígeno Pues tienes que bajar hasta abajo, Josema Y arriba no puedes subir con Con un Arriba no puedes subir simplemente con Con... O sea, tienes que pillar la nave cada vez Te puedes hacer un teletransporte Josema, has cogido la peor idea Déjame, ¿vale? Mi cabeza suena muy bien Ya, pues es una idea pésima A que le pongo unas escaleras desde abajo hasta arriba Pues, pues hazlo, por favor Es que es una idea pésima Has hecho alguna idea pésima Dios, es malísima ¿Cómo se te ha podido ocurrir? Yo vi la piedra flotante y dije Dios Todo el rato Todo el rato estuviste dando el coñazo, ¿eh? Con una base flotante Una base flotante Tenía una base flotante No puedes decir que no Creo que Bueno, pues creo que ahora sabes Por qué no ¿Sabes? Por qué no No era buena idea ¿Por qué no es buena idea, no? ¿Todo bien en casa? Sí, sí, sí Seguramente la base flotante Sea alguna analogía De falta de cariño de tus padres O algo así Muy probablemente Una base flotante Es que lejísimos Además del suelo, ¿eh? Para gastar combustible Como va gratis Me lo estás recordando, ¿eh? Es que Estás en una piedra Sobre el cielo Ni siquiera digas Ni siquiera Ni siquiera estamos realmente Lejos Pensaba que estábamos Mucho más arriba O sea, estamos a la distancia Perfecta Para que sea Un verdadero coñazo Pero para que no mole Sí, es la distancia Perfecta Para que no puedas subir Con el jetpack Pero aún así Se vea el suelo Y sea como Me, el suelo ¿Vas a estar recordando Todo el rato? Eres un genio ¿Tienes oro? Pues tengo que volver al carguero Espera, espera Sí Dame oro ¿Dónde vas? Ah, por el oro ¿Tienes nitrato de sodio Por alguna de aquellas? Eh, no Pero fábricatelo ¿Tienes sodio? Sí Déjame el sodio Me faltan cinco De nitrato de sodio Espera A mí también A mí también Me faltaba para algo Ya está Ya está Ya le puedes dar A ver A ver A ver A ver Joder ¿Tienes polvo de ferrita? Eh, sí Bien O no Me lo ha gastado todo en hacer dos placas de metal Perdón Vale No Ah, estas piedras daban, ¿no? Sí Qué triste Espear ferrita de piedecillas de mierda estas Vale Oficialmente ya me puedo morir Y regresar aquí El ordenador de la base está fuera Sí que está fuera Unidad de investigación Ya la tengo Oficialmente ya me puedo morir Oficialmente ya me puedo morir Bien Ya tienes energía Puta madre Jo, perfecto Justamente este es Este de los míos Este es el contenedor que menos me vale Eh Joder Puta madre ¿Este está vacío? Ya Sí Está vacío Eh A ver, José Ma, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Vale ¿Me habías dicho que los cultivos valían para algo? No, 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 no Josema, Josema La misión principal Exacto El portal Vale, bien Que si no No tienes ni un solo diseño de cultivo ¿Cómo vas a construir med cultivos? ¿Tú crees? ¿Qué? ¿Qué pasa? Te voy a hacer un portal Aún no hemos hablado Cómo me vas a pagar Que te voy a estar construyendo las cosas En carnes Qué asco Bájate esa bragueta, va Quiero ver tu cable Tu HDMI HDMI, yo soy VGA No sé cómo lo tienes tú Allá abajo, pero... Tienes carbono Pásame carbono Para empezar... No, no tengo Tengo, sí Tengo, tengo Gracias A ver ¿Los contenedores se pueden mover? No lo sé Prueba, a ver Parece ser que no No se pueden No se pueden No se pueden Voy a meter cualquier chorrada En la caja fuerte Es que estoy siempre Es que estoy siempre con el inventario lleno No sé cómo lo hago Todos tenemos ese problema, creo Me imagino No sé, voy a guardar cosas Que no me hagan falta justo ahora Luego las recogeré ¿Te imaginas que de repente llega Brian a las 12 Y dice que se había dormido Porque ayer estuvo hasta las 5 de la madrugada No, no es Y aparca Y aparca literalmente Un carguero de esos enormes El mejor carguero de los juegos Se apaga Él se va a dormir Rápido Ya tienes un portal Puta madre ¿Qué es lo siguiente? Va, va Dinamismo Rápido Siguiente ¿Qué? Una plataforma de aterrizaje No Digo lo siguiente Es la misión, Josema ¿De mi misión? Sí La misión de tu campaña ¿Qué te dice? Contra de Apolo Te asistirá La construcción Emplegando tu base Encuentra el contacto Para saber más Cuando estés en el espacio Vale Tengo que ir a otro sistema Vale, perfecto No Ve tú a Por ese tal Apolo ¿Vale? Vale Que yo voy a ¿Se ha sacado un chuf? Ah, vale, no No se ha quedado sin chufa Ve a por Apolo Que te tiene que decir O sea Apolo te va a decir Necesitas esta cosa Y la pillas y ya está Ve a por Apolo Que yo tengo que ir a por Y yo mientras tanto Voy a otra cosa Vale Qué buen equipo Hacemos, Ángel Equipo Te he construido Lo que tú habrías Tardado 12 horas Somos un buen equipo Ostras Pues tengo que ir Al planeta helado ¿A qué? Ah, por cristal de escarcha No tendrás, ¿no? Eh... Sí, 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 sí ¿Cuánto? Creo que lo he metido aquí Me haces el... Me haces el sábado Si me hagas cristal de escarcha Creo que aquí y ahí, ¿no? ¿Esto es lo que buscas? Es como... Se llama cristal de escarcha No, José, ma Eso es de hidrógeno Si no se llama cristal de escarcha Entonces no es cristal de escarcha Abunda un montón En la base de la... De la... Voy a ir a la base... A la primera base que tuvimos Aunque eso va a estar hecho un cristo Eh... Colonia mega retraca Era esa, ¿no? Sí ¿Ves? Al final ha servido Aunque sea solo para hacer vidrio Hmm... Hmm... La pregunta es ¿Dónde estaban los quizás de Carcha? No, en serio ¿Dónde estaban? ¿Qué los daba? Sé que algo los daba Pero no me acuerdo del qué ¿Dónde está el producto fabricado? No, no, no me acuerdo del que me faltara No, no, no me acuerdo del que me quedara Cierto No, no, no me acuerdo del que me quedara ¿Cristales de escarcha? ¿Dónde estaba esto? ¡Oigo! No sé si iba a resultar que al final sí que necesitaba eso. ¿Nos dará un árbol tal cual? A lo mejor sí. No, no creo. Joder. Con el inventario de mi traje. Yo sé que he tenido escarcha de esta. Che, si no la puedo comprar. Seguramente no valga mucho. El truco es tener siempre un millón y no gastártelo en cuanto lo consigues. Eh, Josema. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Entre pitos y flautes hemos empezado a las 11, ¿no? Sí Casi, casi Ay, perdón Hola, ¿vendéis cristal de escarcha? ¡No! ¡Qué bien! Buah, increíble ¡Ah! Yo pensaba que sí Joder Puta madre ¿Has hablado ya con el tío este? No, no, voy enseguida Por favor, concéntrate o no pierdas el focus No, no, tranquilo Tienes que hacer una cosa, anda Ah, semicarguero no se curva aquí Buah, he dormido más mal hoy O sea, se ve que tengo algo de otitis o algo, ¿eh? Es de los oídos, ¿no? Es que tengo el oído súper inflamado A lo mejor te apretan los cascos No, está bastante... ¿Qué suena? No sé Qué guapa las naves orgánicas ¿La has visto? Sí En la anomalía hay un montón En la anomalía siempre hay alguien con una cacharra de esas Están bastante guays Es que no sé cómo está la garantía de Amazon Pero es que me está haciendo un montón de daño todo el rato Luego lo miraré Es que, jolín Me apretan un montón Se te ve contento, ¿eh? Con el carguero ¿Por qué? ¿Me lo acabas de ver llamar? Sí Es que al final tienes que entrar un montón de veces Pues no sé yo Al final tienes que entrar un montón de veces Eso para guardar mierda ¿O sea que no merece tanto la pena? No, claro Evidentemente que merece la pena O sea Lo necesita sí o sí Para entrar en el late game del juego O sea, es una condición sine qua non Pero... Pero no sé O sea, al final es eso Tienes que... Entras tantas veces a... A dejar y meter cosas Te tienes que organizar muy bien el inventario Si no es que al final es un verdadero caos Si no sabes dónde hay nada Yo más o menos tengo... Más o menos tengo un sistema Pero al final es eso Siempre... Siempre Si no tienes las cosas encima Luego lo que me ha pasado ¿Necesito esto? Pues como no lo llevo encima Tengo que volver al carguero Mi base era toxicidad, ¿verdad? Tu base es toxicidad Ah, te está dando a lo mejor una mejora, ¿no? Sí Pues toxicidad Tu base es toxicidad Módulo de protección La han guardado en el catálogo Ya me han dado el buggy Puede ser Que la exonave la he dejado llena de mierda, tú Oye, pues es una buena manera de transportar cosas, ¿sabes lo que digo? La exonave, ya Pero ve, me la he dejado llena de mierda Ya tengo que ir a recogerla y luego volver al carguero para pillarla ¿No puede llamarla el carguero? ¿La exonave? No El coche, no No se puede En el carguero solo puedes construir cosas que puedes construir en... En edificios Y ni aún así hay cosas que no puedes construir ¿No puedes mejorar los espacios de guardado del carguero? No Bueno, puede meterle... O sea, puede meterle las bases Pero que los espacios de guardado del carguero al final no valen para nada O sea, es como una caja más Claro, si es que tengo la curvatura llena Tecnología recargada Tecnología recargada Amplía y equipa tu nuevo hogar Vale, pues entonces una equipación que voy a... Vidrio Yo tenía uno de vidrio ¿Qué he hecho con el vidrio? Yo tenía uno de vidrio ¿Qué he hecho con él? Vaya, he perdido uno de vidrio Lo tenía por aquí No sé, lo habré gastado Tengo que ir a por vidrio Tengo que ir a por vidrio Tengo que hacer baterías aún Vale, ¿cuál es tu siguiente misión? Hacer baterías ¿Para qué? Tengo que suministrar energía a la base O me espero a que sea de día ¿Pero tu misión es hacer baterías literalmente o...? Mi misión es instalar tecnología Pero no puedo hasta que no tenga la batería Vale Voy a ayudarte Si es que hasta que no tenga cristal de escarcha ¡Eh! Aquí hay Voy a desencuentro en un momento Ya voy contigo Tranquilo, tranquilo No puede ser que es un planeta de agua Ostras, qué asco Un planeta paradisíaco, ¿no? ¿Qué paradisíaco? ¿Ni qué paradisíaco? Si es un océano Es una cosa más chula, ¿no? Ya, bueno Hasta que quieres coger cosas Ni mi edades Y está a menos 92 grados Haces con unos calimochos de puta madre Para entrar en calor Que no tiene tierra Que es todo agua No jodas Que no tiene No le veo No veo tierra Que es todo agua y nubes Hay tierra O sea, hay tierra Hay muy poca tierra Es un planeta 100% submarino 99% submarino No voy a encontrar flora de escarcha de esta Voy a parar, pero Me voy a volver enseguida Clima peligroso No me digas ¿Dónde está la escarcha? Es que antes conseguíamos un montón Y la tirábamos toda Pero es que no sé dónde se consigue Lo voy a buscar en la wiki Tuberculos congelados Va a ser eso ¿O no? No lo sé No lo sé Puede ser que no Creo que eso es un Creo que eso te da literalmente Un tubérculo congelado Es que tampoco lo puedes comprar Pero en el mercado no está Yo quiero pagar por ello Mala, es el capo Cuando dice que quiere pagar por ver anime Pero es que no me dejan Por favor, que sea esto No Esto te da literalmente Tuberculos congelados Pero no hay cristal de escarcha Que valga No No Soy Voy a buscarlo ¡Hombre, ya! Aquí está el descarcha A ver ¿Cómo se... No Joder Para conseguir que esté el descarcha Puedes ir a planetas fríos y helados Que solo tienen de color negro, azul y púrpura En el mapa Y simplemente hay ahí minería o arquitectura ¿Qué? Nada en la hora ¿Qué? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué te voy a hacer? ¿Me ha dicho qué? Que no sé lo que me ha dicho Que haga minería Pero eso es mentira ¿Están las piedras el cristal de escarcha? Me quiero suicidar Me están dando... Me están dando sal Me están dando de todo Pero no me dan lo que quiero Ahí, ahí yo de mi ¿Dónde está mi nave? Empaca nave Ahí yo me voy a ir a la base de Brian ¿Por qué? Tengo que ir a por materiales No, yo te los doy ¿Qué? ¿Qué paso del cristal de escarcha? Yo te doy lo que te da falta Vale, pues necesito meterle el... ¿Cómo se llama? La batería Yo te la construyo Pero vete a tu planeta No te vayas a otros sitios Vale, voy a ir ¿Cuánto cuesta la batería? Dímelo Porque no lo sé Espérate, a que te lo miro Hostia, tú que cansado estoy No sé por qué ¿Cómo desmayadico? Está en mayoría ¿Dónde cojones está tu base? Aseguida aparezco Aquí ya es tu base ¿Cómo se llama? La base no tiene nombre Base de... No No sé Vale, te digo lo que cuesta ¿Biocombustible? No, la batería Cerrita imantada, 60 Carbono condensado, 100 Vale Mato a un pirata y voy Con poner una Ya tiene energía de la base Incluye, ¿no? Sí, de sobra Vale Vale A ver, siguiente Ahora, ahora que tengo Electricidad Con la misión Construye terminales Para investigar Ahí está Ahora necesitas terminales Vale Tengo que construir terminales, ¿no? Sí O sea que necesito Instaraz O sea, comprar la... No El diseño de las terminales Te lo dan Ya lo tienes Ya Del diseño de las terminales Probablemente ya lo tengas Especialistas Especialistas Vale Pues simplemente tengo que hacer La terminal esta del coche Sí No, del coche no José, eso no es una terminal Terminal de ciencia Busca mejor Es que a ti hay que construir Y tú Si te la construyo yo No sirve Si te la construyo yo Me la reconoce como mía No como tuya Una terminal es como si fuera Lo que tenía Brian Que son como... Sí, sí Hasta ahí llevo Que son eso Como si fuesen pantallas Con cosas delante Y ahí es donde contratas A los tíos Pues no me aparece ninguna Para construir, ¿eh? Eh... Está en tecnología No, mentira Está en Especialista 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 Terminales Vale, pues no me aparece Terminales ¿Qué te dice la misión de abajo? Suministra energía a la base Selecciona suministrar energía a la base Registra un P ¿Qué? Tal cual Lo lees Léemelo Léemelo Suministra energía a la base Selecciona suministrar energía a la base En el registro de misión Vale, vale Ve al registro de misión Y selecciona suministrar energía a la base Vale, construye un rastro de vida combustible Ah Puedes Construyelo tú mejor Eh... Me falta una placa de metal ¿Tienes una placa de metal? Sí, tengo una placa de... No, no tengo una placa de metal Te la consigo Te va Ya la llevas Puta madre La voy a poner aquí El este Vale, ya necesito un cable No, bueno Esto te va igual No lo vas a usar Si tienes paneles No lo vas a usar Ignora eso Sigue Sigue con la misión Vale, vale ¿Qué te dice lo siguiente? Ahora ya me sale Terminales Vale Terminales de construcción Vale, se lo Se lo voy a hacer dentro No, espérate ¿La terminal la puedo mover? No Pues entonces Espera Un segundito Le voy a hacer Le voy a hacer una sala Vale Nada, vuelvo enseguida Voy a por ferrita pura Te estoy consiguiendo Ah, vale, vale A ver Vuelve a por ferrita ¿Pero tú sabes cómo se ha conseguido Ferrita pura? Sí, sí, sí Metiéndola en la... Vale, vale En la máquina Pues eso Tienes ya alguna puesta O sea, tienes puesta Coge Coge la que hay Vale Vale, esto en nada Está hecho, ¿eh? Sí, por favor Que quiero seguir con la misión Pero no puedes avanzar tú Con la misión tuya Claro que puedo Pero no te quiero dejar atrás Hombre Claro que podemos avanzar Si estamos ya en el siguiente paso Pero si te pasamos por delante Y seguimos tirando Te quedas atascadísimo Qué buenos compañeros sois Ya, bueno Nos dan la subvención los GEC No te lo queríamos decir Ay, no puedo poner nada en el techo Porque no puedo poner nada en el techo Nos pagan por hacerte el apaño 100.000 lanites al día No es mucho Debemos pedir más A ver, ¿qué vas a hacer? Vas a gastar toda tu ferrita En construir otra chorrada Tú no tendrás para hacer túneles, ¿verdad? Sí, sí que tengo ¿Túneles qué? ¿Un túnel en plan de un tubo? Sí, pero a saber A saber si lo has puesto a la distancia que toca ¿Puedes colocarlo? Me falta O sea, vale ferrita pura Pero no está a la distancia que toca Eso te lo digo ya ¿Habría que poner más? No, habría que No lo hagas Olvídate de los túneles Por una puerta y se ha cao O sea, no lo vas a poder unir Vale, va Construir a terminar Un segundo Voy a ponerle el cable El cable Dime dónde estaba el cable Para que yo lo sepa ya ¿Qué cable? Pues búscalo Está en energía No lo sé Dónde esté Tecnología Industria Energía Cable No, mentira Sí, claro ahí El cable está en todos Hay tres sitios donde puedes encontrar el cable No me jodas Ya está ¿Puedes construir? Sí, sí, sí Ya puedo, ya puedo No, espérate 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 Dame Dame ferrita pura Dame la que te sobre Voy ¿Estamos dando vueltas como son normales? No Ferrita pura Ferrita pura Ferrita pura ¿Cuánto necesitas? Una boca ¿Te va bien? ¿Quieres más? ¿Cuántas me has dado? 126 No sé si me la has llevado No te cabe Ya Dame un momento Espera Envíame algo a mí Ahora No, ya, 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 ya Ya puedes, ya puedes ¿Va bien? Vale, voy a por metal cromático Que tengo la base de Brian Me voy por el portal y acabo antes Tengo yo 1100 y pico Joder ¿Cuánto te hace falta? Pues... A ver 40 Bueno, tengo 28 Dame 40, ya está Voy No te puedo dar 40 ¿Tienes 40? No, no Tengo 1140 Pero... Que no te puedo dar solo 40 Que te tengo que dar más ¿Dónde te has ido? Aquí, al lado La terminal de al lado No Luego me la devuelves, eh Sí, sí, sí Vale, devuélvemela Que te devuelvo acá, eh Devuélmela Aquí todos somos amigos Es todo mi metal cromático Toma Terminado de construcción Ah, claro, tengo que contratar a alguien Eh, sí Ahora tienes que subir y contratar a alguien ¿Tienes para hacer una plataforma de aterrizaje? No No sé fabricarlo Si tú sí Te doy los materiales Pero yo no sé fabricarla Vale, pues voy a contratar Y ahora me hago Y ahora luego me hago la plataforma Ay, me envían a tu carguero Ah, sí Probablemente puedas contratar gente de allí Pues vete allí Son muy majos Ah, no, no No me envían a tu carguero Casi Son majos en mi carguero 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 Tío, quiero vidrio Ahora me subo a una mesa y empiezo Parado, sin futuro Estáis de suerte Uh, tú no eres de mi raza Y solo voy a contratar a los de mi raza Serás puto raci Lo que acabas de decir es tremendísimamente racista ¿Lo sabes? Yo estoy metido en el personaje Los geck son racistas No Eso te lo has dicho tú Con razón nos pagan subvención Mi geck es racista Tu geck, pero no los geck ¿Qué racista que eres? No lo puedo construir aún ¿Puedo construir el nivel? ¿Ángel? ¿Dónde está mi paseador en el nivel 3? Ah, no te lo voy a hacer Cuesta muchísimo Es carísimo Me voy a hacer uno y ya está El otro valía mierda Pero el paseo El nivel 1 vale mierda El nivel 2 ya vale una cosa Que tengo que ir a buscar a posta Así que tampoco te voy a hacer un nivel 2 Bienvenido a la realidad Lo siento Lo siento, soy simpático hasta cierto punto Yo si tuviera el pase al nivel 3 te lo daré Ya, pero no lo vas a tener Energía insuficiente ¿En serio? Ah, claro Porque es de noche y no hemos hecho la batería No sé por qué pensaba que lo había hecho Que bien está quedando nuestra base, Ángel Que bien está quedando esta parte de la historia Y luego cuando pueda irme Ahí te quedas Cuando pueda seguir la historia sin sentirme mal Ahí te quedas, eh Pero vamos, fortísimo además ¿Qué hago? ¿Una batería para la base de Josema? ¿O una cosa que necesito yo? ¿Qué es lo que digan los suscriptores? O sea, lo que digan los del chat No Me he hecho lo que necesitaba yo Pero bueno, puedo pillar un poquito más de carbono Y hacerte lo otro Joder ¿Qué? ¿Contratas a alguien o qué? Sí, sí, sí Pero ahora me están persiguiendo Madre de Dios La peor El peor sitio para poner una base, eh Te lo juro Mira a ver si puedo hacer una escalera, va Sí que puedo Pero no la voy a hacer Hazte la tú Joder No sé cómo te veo Si no estás haciendo mucha cosa ahí Ah, que no estás haciendo mucha cosa Construirte la batería Te parece poco ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres hacerlo tú? ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres hacer tú la batería? No, porque te jode Haces tú la batería ¿Eh? Que no, yo no tengo ningún problema En hacerte la batería No, perdona Al contrario No tengo ningún problema En que te la hagas tú Qué cosa más rara, eh Hacerte tus cosas en tu base ¡Uf! ¡Gilipollas! ¿A dónde estás yendo? A por materiales ¿Qué materiales? Josema, la misión ¿Qué te dice la misión? No, que vuelva a la base Vuelve a la base Corre, la tengo al lado Estoy enseguida Ve, ve Por favor, ve Ay, Dios mío Que poco me pagan los Gecko Mis orejas están llorando ¿Cómo que has marcado Base de la piña golosa? ¿Por qué vas a la base de Brian? Josema Ay, perdón Se ha cortado ¿Qué dices? ¿Que por qué vas a la base de Brian? A por una cosa Nada más Joder El focus bien, ¿no? Sí, sí, sí Está perfecto Lo dudo Trabajar ¡Bajar! ¡Gilipollas! ¡Bajar! ¡Bajar! ¡Baja! Tecnología recargada Tecnología recargada ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado? Nada ¿Qué ha pasado? Nada, 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 nada No, 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 no quería saberlo ¿Qué ha pasado? Eh, eh, eh Quizá de Quizá deberías venir a tu base Voy Porque Ah Creo Creo que hay estructuras que no están hechas para hacerse sobre una piedra flotante No jodas O sea, ha habido como un bug Yo me he caído como al suelo y tu portal ha desaparecido Tu portal Los paneles eléctricos O sea, los paneles solares Tú... Sí, han desaparecido No sé si tú los ves Si tú los ves, están ahí Si no los ves, no están ahí Voy, 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 voy O sea, ha hecho como... Plup, 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 plup Se ha bugueado todo Yo me he caído como hacia abajo He atravesado la... He atravesado la piedra voladora Y... Y ya no están las cosas Vamos, que no es una buena idea hacerse ahora allí, ¿no? Que... No te voy a ayudar a hacer otra base De cero Vaya O sea... Ahora mismo no... Ah, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Vale, uf Falsísima Falsa alarma Ha vuelto todo Qué suerte has tenido Vale 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 Bueno Te ha ido suficiente Voy a hacer pasearla a nivel 2 No se me hace falta cadmio Creo que tengo, ¿eh? Cadmio, lo dudo Se consigue en un planeta al que no has ido Porque no puedes ir Hace falta el motor de nivel Todo lo que hicimos para pillar el cerebro Así que no No tienes cadmio No lo vuelvas a decir Si no lo sabes, por favor Ah, soy tontísimo Dime que tengo uno de antimateria por aquí Oh, gracias Oh, qué rico Ahora puedo mandar cosas a la nave A distancia Me cago en Cago en A ver Por orden, como siempre Aquí no va nada más Ahí va eso Pero bueno No ha almorzado Tengo hambre Los almuerzos son importantes ¿Sabes que lo de que Lo de que El desayuno es la comida más importante del día Fue un estudio pagado Por las compañías americanas De suministros Para que la gente Comprara huevos y bacon Por la mañana Incrementaron su producción En un montonazo O sea que en realidad Es una tontería O sea, no es La comida más importante del día Malditos americanos ¿A que no lo sabías tú eso? Pues no solo es verídico Sino que además es cierto Nueva fórmula Vidrio Está de escarcha Eh, pues te acompaño Que yo también necesito Pero no es que no sé dónde hay No sé cómo se consigue el vidrio Los korvars han sufrido horrores A manos de nuestro pueblo Sea amable El horror ¿En serio? Necesitamos cristales de escarcha Eh Va, pues vamos a buscarlo No busco el cambio Vamos a por eso Es que, o sea El planeta del lado oeste Que es 100% océano Ese no nos vale Ah, claro ¿Por qué no se habrá cargado la batería? Me cago en Dios ¿Qué pasa? ¿Qué no puedes hacer ahora? Viajar a tu No, porque no tengo batería Claro que no Hasta que no sea de día No, tienes que Pero chicos Vete a mano ¿Qué pereza? Eres un perezas Vete a mano Ya está Ya está Vete volando Eres un perezas De verdad No te O sea Que no te voy a conseguir El cristal de escarcha Lo vamos a conseguir Entre los dos El primero Que vea donde hay Le avisa al otro Pero yo no te voy a dar El que yo necesito Abrase No, aparte de construcción Vale Pero es que Es que no quiero meterme En el planeta este Es que es todo agua El planeta este es todo agua 100% No me quiero meter ahí Venga, por favor Dime que tenéis Para comprar El cristal de escarcha Por favor Que no es un recurso caro Si nosotros Si yo lo tiraba Cuando estábamos En otro planeta Que no valía para nada No, no, no No lo venden Eh, pero venden diodos De esto necesito Como cuatro Porque no me puedo mover Ah, tarda un momento Es muy raro Ahora te deja enseguida Se te queda como Pillado un segundito Que no puedes hacer nada Pero no Al momento ya te Ok Otra Ok Ok como consigo cristal de escarcha es que no lo se voy a ir a la colonia mega retraca y a dar vueltas como un tonto hasta que lo encuentre juega así a laguna a ver un momento saca la foto de un paisaje en serio eso es una misión ah de un desértico si la llevas clara voy a ir ahora por eso las misiones son las que no me gustaban cuando jugábamos la anterior vez ya es que son muy poco goñazos todo eso da igual fabricar vidrio si es que hay que recoge cristal de escarcha a ver guía no se es que no lo pone descubrimientos no cristal de escarcha es que no lo puedo a ver catálogo aquí 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 productos creados no materia prima equipamiento tecnología no materia primas tiene que estar aquí red de cloro cristal de escarcha compuesto orgánico con una preciosa estructura cristal de azul que posee una galería se constituyen hojas de eliatemo ah el iliatemo ah vale ah pues eso si que he visto en algún lado el iliatemo el iliatemo el iliatemo el iliatemo si eso si que lo puedo encontrar aunque me tenga que ir un poco lejos vale si te vas a la base nuestra original que puedes ir desde cualquier esta ahí hay cristal de escarcha en los iliatemos que son una planta ¿sabes que para hacer la música este juego se basaron en minecraft? ¿por qué? porque ¿sabes la teoría? no porque si exacto porque la música porque dijeron ¿qué música podemos poner para una generación de planetas aleatorios que todo el rato sale random? pues una música así tranquilita ¿matas? no no me mato estoy yendo despacio pero no me sigas vete en otra dirección que te conozco Ayan ah pero que estás viendo el directo si ah eres tú esa una persona ayer un amigo me hizo una raid de seis personas y luego se fueron todos como al minuto que triste que triste vale vale mueves con el lado y te dice como se llama la planta ya pero en construcciones o algo en suministros en materias primas hay uno que se llama materia prima vamos a lo mejor a lo mejor se llama coño tú puedes buscarlo va en ti creemos ¿quieres que vaya yo y la encuentre? estoy en guía es en catálogo discúlpeme va eh el atiemo vamos pero se llama el atiemo te lo digo ya yo selva de richag el richag que rico papa guau chaval además te sueltan un montón vale porque puedes buscar planetas literalmente seleccionas un material y automáticamente te dice en este planeta si te lo facilitan mucho de todas formas por mucho que me duele decirlo José Maya tengo cristal descalchaba para un tren te da para hacer uno de vidrio te lo puedo hacer yo si quieres ¿será de día ya en tu base? supongo que si no lo se la verdad lo digo por ir ahí por ir a tu base y te lo doy vente ah el vidrio simplemente coger el cristal descalchaba y juntarlo así a lo rico espera un momento ahí que vas ole uy no se conecta a esto no hay combustible voy a tu base voy a tu base ¿vale? vale tiene energía ¿estás ya allí? no no estoy allí no estoy allí es que estoy buscando parafinio necesito parafinio yo tengo parafinio bueno pero te lo estoy pillando todo el rato todas las cosas bueno no no tengo parafinio estoy yo aquí en un planeta tengo yo aquí un planeta parafinio o sea tengo pero tengo en el carguero y tendría que ir hasta allí no te preocupes y es un poco coñazo todo el rato una hora cincuenta y seis pues voy a empezar oh voy a empezar a comprarme cosas de botánica fíjate ¿puedes instalar cosas de botánica en tu carguero? tengo que claro lo que tengo es investigarlas a ver estos son mejoras de exotraje ah bueno pero esto cuesta nanites esto lo podemos construir este es el del arma ¿dónde estaba? el de la el de la biología había uno ¿verdad? ¿de biología? había uno que te vendía ay no no he invitado a un grupo a un señor no no olvídese usted discúlpeme pensaba que usted era otro señor me he equivocado no me hagas caso ahí está bandeja hidropónica y de aquí plantar una maceta contención de flora contención de flora pero todo esto es para embellecer no 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 yo quiero lo bueno no no o no pero no pero yo no por eso no aquí si eso yo ya puedo tener zarzas estelares me gusta esto voy a tener muchas plantitas muy ricas tú era con nanites como es con nanites te puedo comprar solo por tenerla es que tampoco me interesa ¿sabes? 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 No, 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 no. Ah, eso es lo útil. Para que cueste menos dinero despegar. Esta es la buena. Mira, el escáner de economía. ¡Oh, que lo puedo hacer ya! Pues hazlo ya porque te tendrá bien. No solo lo puedo hacer ya, sino que lo puedo instalar ya. Aunque lo tendré que volver a poner luego en la nada de buena. Eficiencia. Mira, todos los cañones y rayos tochos de Brian. Yo creo que tengo alguno de esos, eh. Es que no sé, no lo veo muy... No me interesa. Pero luego me lo puedes desinstalar, en plan, si lo estás en una nave y luego lo desinstalas, te lo puedes instalar en una nave buena. Ya. No sé, no voy a comprar más. Con eso va bien. Perfecto. ¿Qué habíamos dicho? ¿Que tú te hacía falta algo más o no? ¿O vas bien? De momento, me mando ya a casa. Esta es la buena. Esta es el que restaura los... Vale. ¿Y yo dónde iba? ¿Y yo dónde iba entonces? ¿La has llamado Mina? ¿Mina 77 a tu base? Ajá. Claro, no puedo abrir el mapa espacial. Entonces me parece apenas salir. Y ya está. Voy a hacer... Voy a hacer la misión y así hago la misión... La misión de hoy. Aunque sea rápidamente. ¡Ay, Dios! Es una tontería. Solo es ir a un sistema y coger nanites. Es que tengo infinitos, pero el juego te dice que vayas al menos a uno. Señor, se lo prometo así sin querer. ¿Qué? Porque me ha venido uno. Que no le dispares a la gente. Es que Brian igual el otro día... Estabas esta abandonada y se pone a disparar. ¡Ay, que no he estado abandonada! ¡Me estaba atacando! Yo, pues eres gilipollas. O sea, no sé. No le dispares a la gente. A ver. Planeta rojo. Hay un planeta rojo. Es que ya me da miedo hasta vender cosas. ¿Qué coño hay aquí? ¿Hasta vender cosas? ¿Por qué? Pues acaso luego lo necesito. Ah, bueno. Todo. Al final lo vas a editar todo. Cualquier cosa que tal, la vas a editar todo temprano. ¿Este es rojo? Ah, pero está fuera del rango. ¿Este es rojo? Este es rojo. No. ¿Es rojo? Si es altónico, este juego es un problema, ¿eh? Tiene pinta. Porque necesito encontrar un planeta rojo. Una galaxia roja. Pero no la veo mal. Fíjate. Ahí. Ah, vaya. Curvatura. No iba a hacer yo la misión principal. Estoy imbécil. Bueno, voy a pillar algo de cambio ya que estoy. Y así me ha dado el pase a las dos. Un sistema con un planeta. Qué miedo. Ese es el sistema. Ese es el bueno. Hombre. Al menos no me voy a perder. No hay mucha duda de dónde está lo que busco. Además es un planeta de estos que son negro y rojo. Mira. Mira. ¿Tú esto lo has visto? Sí, no me gusta. Es que solo está para que vengas y cojas cambio. El resto da igual. Estos planetas están hechos para que vengas, cojas cambio y te pires. No, 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 no tiene ningún sentido quedarte aquí a vivir. El único problema que tiene es el color, ¿verdad? Sí, no tiene nada más. Y que es súper inhóspito. Que realmente no tiene nada para aquí interesante. Es súper importante. Cobalto. No, joder. Cambio. Buah, ocho minutos de distancia. Pues agarro la nave. Me la puse en tercera persona porque me gusta más que se vea la nave así. Sí, yo me la puse desde el primer momento. A ver, me ven falta 100 de cadmio. No es mucho. Además, no se oye nada. Está todo muy chunguete. Uh, es pequeño. Bueno. Las grandes esencias se esconden en flastros pequeños. Ya, bueno. No. Pero sí que es verdad que tener una polla y no, no te va a dar mucha fuerza. Ahí, ¿qué? No creas que luego mucho estereotipo, pero luego en realidad eso es un poco una molestia, ¿eh? Claramente. O sea, tiene sus cosas. Mi coche es muy fácil de meter en los sitios. ¿Por qué? Porque es pequeñito. No estoy queriendo yo dar a entender nada con esto. Es una simple analogía. Pero mi coche cabe en sitios en el que mi padrén. Pero bueno, por favor. Cobalto. Cambio. Luego voy a tener que ir al coche a sacar el resto del cambio que había dejado ahí metido. ¿Al coche? ¿O la que está cayendo? Al, al... Que no está cayendo nada. Al, 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 al cochecito. Lerele. Al buggy. Oye. A ver, ¿cuándo me...? Consígueme la... La armadura... El... El meca. El... Consígueme el meca. Pero ya me va a 0-1. Yo te... Yo te consigo un montón de cosas. Te consigo el paseal. Las consígueme el meca. Te vas a internet. Te averigas cómo se hace. Consígueme el meca, Josema. No, no va en broma. Yo te consigo el meca. Yo te consigo el meca. Si lo consigo yo antes que tú. Recruita científico Corvacs para tu base. Pero ¿cómo Corvacs? Hombre, por favor. Se ve que los Corvacs valen más para algunas cosas que los Beck. ¿Qué insignias? Que los Geck nos servimos para todo. Exacto. Los científicos tienen que ser Corvacs. Los Beck... Los Beck son como pequeños ratoncillos que se les da bien construir y buscar cosas. Pero a la nivel de... Pero a la hora de pensar... Tú eres Corvacs, ¿no? Yo soy viajero. Yo no soy ninguna raza. Yo estoy más allá de... Yo estoy más allá de vuestras... De vuestras estatamientos. Yo soy una mente pensante y energética. ¿Qué mierda? Es un cubo de estos. Esto no vale para nada. No vale ni para cagar esto. Lo dicho. Estos planetas no tienen absolutamente nada más que... Más que lo que vienes a buscar. El resto es todo ruido. El de Indio igual. Pero bueno, que viene. Que vienen a pegarme. No saben quién manda. Vale, ahora tengo que... ¿Qué necesitas, Josema? Estoy bien. No. ¿Qué necesitas? No, estoy bien, estoy bien. Es que es eso. No hay... Para hacerte tu paseal, tendría que ir a buscar más cadmio. Aposta. Y me da perecita. Como que tormenta inminente. En mi casa, en mi casa. No sé por qué. Esto no ha caído en energía aún, eh. ¿El qué? O sea, la batería, perdón, no almacena energía. ¿Es de día? No, pero por la noche no tendría que tener batería yo. A lo mejor si no has estado durante el día... No se carga. A lo mejor... A ver, entiendo que el juego a lo mejor no carga el planeta si no estás tú. Para ahorrar, ¿sabes? Lo típico de... De que los juegos no cargan sitios y no estás tú. Es como si dejas en el horno... Algo haciendo en Minecraft y te vas. No se hace. Probablemente sea algo de eso. Vamos a este planeta de mierda. Tecnología recargada. Tecnología instalada. Vale, recluta científico, Gorbax. Venga, va. Uy, mira. Mi misión está en tu planeta. Pues me voy con la anomalía. La anomalía está rotísima. Para largarte a un sitio. ¿Qué ves? Uy, que me escanean. Que son piratillas. Venga, no hay paga. Corre viento. Además, es mucho más fácil luchar en tercera persona. Reculta fuera de la zona. Consulta no apaga lácteos. Vale. Viajando voy. Viajando vengo. Por el camino. Tú crees. Me saco unos nantes. Tú crees. Yo creo. Sí creo. Yo creo, eh, las amas. Yo creo. Opa, 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 opa. Que me revientan. Te van a apoyar. No, no, no. Que no me quedas odio. No, no. ¿Qué hago yo sin sodio? Morirte. Nada, un logro por matarnos en cuantas naves. Qué bien. ¿Cuántas naves has matado tú? No sé. Ya te lo digo. Pocas. ¿Cuántas naves has matado tú? Ah, te lo digo. En cuanto me diga cuántas ha sido. Cincuenta. 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 ¿Cuándo lo pone? Cuando completas la misión te lo dice. En algún lugar del registro te lo dirá, pero cuando completas la misión como tal te lo dicen. Y yo destruyo cincuenta. Yeah, alguien me ha dado tetracobalto. Si vas a la anomalía de vez en cuando alguien te da algo, pero imagino que porque quieren vaciarse el inventario y en vez de destruirte lo, pues te lo dan. También bendito sea aquel que nos dio los cinco huevos, ¿eh? Yo sigo pensando en aquello. ¿Eh? No tienes en el pago. Escanearte mientras duermes será recompensa suficiente. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Quién te ha dicho eso? Que acabo de contratar. El Corvax. Bueno, tío, por favor. Pues he controlado un poco. Estás durmiendo y de pronto ahí. Te escanean. Como que el objetivo está en otro sistema, pero si me habían dicho que estaba aquí. ¡Qué timadita! ¡Ah, que te has movido el sistema tú! Me acabas de hacer una liadita muy grande. José más, eso está muy feo lo que me has hecho, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes, José? ¿Sabes, José? Lo que me has hecho está muy feo. O sea, estaba yo yendo a tu sistema porque sabía que ahí es donde tenía que ir. Y estabas en otro. Después de ayudarte. Después de ayudarte todo el rato. Fuma, fuma, fuma. Yo me tengo que ir a casa. Fuma, fuma. Mira, la vez destruida. Ya me ha dicho cuántas tengo. ¿Cuántas? Diez. Tonto. Como que no hay espacio en el inventario. El puto inventario de mierda en este juego es... Es lo que hay. Bueno, si me disculpas voy a meterme en el portal e ir hacia mi base. Y de paso meternos las añadas en el... Lol. Vuelvo ser herida. Tiene que comer lasaña, que rica. Pocas veces he comido yo lasaña, la verdad. Que me ha gustado. Bueno, ¿dónde tenía que ir yo? Ahí. ¡Ay, qué pesados! De verdad con el escáner hostil. Claro, como tengo combustible insuficiente. Estoy por pagaros, tío. Ah, tengo la para alertar a las autoridades. Es verdad. Bueno, pues así me lo quito el inventario. Es que nada de falta, pero así me lo quito el inventario, total. No, 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 no. No, no, no. No. O sea, he solicitado Dos naves de la fe... Ah, vale, pero están atacando A las otras Digo, me están atacando a mí las naves que he llamado No A la A tu casa Vale Ya puedo ir, ¿no? Pero esto es una chorrada La misión te obliga para ir Porque de alguna manera te tiene que enseñar Cómo se cogen nanites, pero esto es una bandería Será cualquier edificio rando A lo mejor ese es uno de los que te da la... Un diseño Eso molaría Se puede pillar el pase a la nivel 3 No, o mejor Lo otro que me falta el... El no sé qué de sal A ver, ¿qué es? Voy a ver a mi esclavo Corvax Buah, es una mierda de edificio No vale para nada Bueno, no sé Depende Si tiene la... uy, uy, uy,u,y,u,!!! Si tiene la... A lo mejor aquí puedo races del nivel 3. Lubricante ácido recibido. Y restriatela un poco por la p***. Plano guardado en el catálogo. Lubricante, que sinúa? Antes me estaba diciendo que me ibas a ir a ver por las noches Ya sabes Viajero recolecta bulbo de médula y Corvax hará más Creará planos para microprocesadores y frenerías avanzadas Punto Corvax también limpiará ventanas mientras estés fuera Dios, con el inventario completo Pero hijos de pusas, se supone que os he contratado Osea, que perros Necesito una nave más grande Regresa despacio y contacta con Apolo El comunicador de la nave debe estar libre de interferencias planetarias para establecer... Vale, ahora tengo que hablar con Apolo, intuyo Intuyo, literalmente es lo que te dice Que pasa, algún problema conmigo o que? Misión Contacta con Apolo Josema Creo que ahora tengo que contactar con Apolo Lo hago para hacerme interesante, vale? No lo hagas No hay nada peor que alguien que se hace el interesante Y más cuando no eres interesante Y más cuando no eres interesante Epa! 50 palabras aprendidas Que pocas Me has hecho daño Y tu me hundiste el... Y tu me hundiste el cacharro No hay nada peor que... 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 Nunca lo olvidaré Joder... Que asco me ha... Es que me ha dado una puta madre Ayer vino Ayer vino el casero El del local que tenemos aún ¿Vale? Ah, el del local que tenéis aún Exacto, el que tenemos Sí, el que tenemos Bueno, y viene para que firmemos Un contrato de rescisión, no sé, no sé cuánto Le decimos eso, que Deje los papeles y que vamos a hablar con Con un gestor Para que nos recomiende cosas Y todo eso, porque no nos fiemos mucho de él Bueno, y tal cual Entra el tío y dice, a ver, yo creo que tenía Porque es que al parecer cuando alquilaron No sé si lo sabes Cuando alquilaron el local El local lo ponían como No sé si era ¿Cuánto era? 350 o así, ¿vale? Y el tío dijo, os lo dejo 300 Si dejáis, o sea, si me dejáis guardar mis cosas Aquí Si me dejáis guardar mis cosas aquí Bueno Hay un montón de trastos del hombre Que flipas Que tiene mucho trasto Pero demasiado Y es en plan de, vamos a ver, es mi local Y estás guardando tus trastos O sea, tus papeles de... Hombre, no, no, no Es su local A ver, no Técnica, no No, es mi local Propietario es suyo Pero el local es mío Legalmente es así Créeme, nos hemos informado O sea, el local es nuestro Lo que pasa es que no podemos ni venderlo Ni alquilarlo Pero el local es nuestro ¿Seguro? Sí, 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 sí Créeme Hemos hablado con abogados y todo Ah, sí, sí, sí Bueno ¿Qué dice el tío? Que le empieza a entrar ahí Como el Pedro por su casa Y le decimos Oye, que aún estamos alquilados, eh Y dice Ya, ya Voy a mirar así A recoger unos papeles No sé qué, no sé cuánto Bueno, vale Pero que puedes Puedes pedirlo En plan de Oye, avísanos con tiempo Y nosotros si estamos bien O sea, que aún estamos alquilados aquí, eh O sea, que aún tenemos tiempo Eso se lo decía el secretario Y el hombre en plan de Uy, creo que me estás hablando un poco mal ¿No crees? Guau Ya el otro se empieza Como a cabrear un poco Y dice No, no, no No te estoy hablando mal Te estoy hablando bien O sea, te estoy hablando educadamente Lo que te estoy diciendo Es que tú estás entrando en mi casa Eh, el local es mío de momento Aún te estamos pagando Aún no hemos firmado nada, eh Dice Bueno, pero si tú Si tú lees el contrato En el contrato pone Que yo puedo entrar cuando quiera A ver si todo está bien Y hace No Eso no está en el contrato Dice Busca el contrato Busca el contrato Y dice Muy bien Saga los papeles Empieza a leer el contrato Y al minuto Dice Bueno, me tengo que ir Y en plan Vaya Hijo de puta Pero cuál es el problema Que el tío entra El tío entra Pues conceder por su casa Ángel Eh Hombre, entiendo que la cosa está Que por ejemplo No estaría bien Que tú estuvieras en tu casa alquilada Y entonces Entra a tu casero Hombre, claro que no Me tienes que avisar Con tiempo Así que Y si yo quiero Le puedo decir No, no puedes entrar Ay, de verdad Que puto cáncer De De inventario Bueno Bueno, pero eso Si él Evidentemente Aunque está fuera La legalidad Si a él le funciona No, claro O por ejemplo Las cartas No nos llegan a nosotros Las cartas Les llegan Ayer por ejemplo Fuimos eso A avisarle de que nos íbamos Del local y tal Y de repente Nos da una factura Y dice Oye, es que se debe Nueve meses de agua Y yo en plan de Todas las facturas Que tú me has dado Las he pagado Y dice Pues aquí se debe Nueve meses de agua Y yo Será porque tú No vas a dar la factura Y dice No puede ser José Manuel Yo te doy siempre Las facturas Digo yo Pues Si siempre vas a dar La factura Yo las he pagado todas Y ahí salto A mi presidente Diciéndole ¿Ves el problema De que a ti Te lleguen las facturas Y a nosotros No nos lleguen Nuestras facturas Que son nuestras Las estamos pagando Nosotros Dice No, pero yo esto Lo tengo que tener Bien controlado No sé no sé cuánto Y dice No lo tienes que tener Controlado nada O sea Si te llega una Notificación del banco Como que local tal Vale, aún puedes Hasta denunciarnos Pero hasta entonces Entonces te callas Pero bueno Lo importante Que nos vamos de ahí Ah De la anterior Claro Estabais buscando Uno nuevo ¿No? ¿El frente sagrado corazón? Pues mira El doble El doble de grande Y más barato Antes pagamos 306 Ahora son 300 Tengo que tener Uf, que mierda Tengo que tener en el inventario El pasada de nivel 1 Y el pasada de nivel 2 No puedo tenerlo No puedo tener solo el 2 Que mierda Es mucho Mucho trasto Oigo Que me ha dicho Que vuelva al espacio Vale Vale Vuelvo al espacio Termino una misióncilla Que me queda Y lo voy a dejar ya Por hoy Me parece bien Que es la 1 y media Bueno Ya no voy a hacer nada más Esta tarde Así os haré el Sunshine Y Y a lo mejor Bueno Tengo que terminar la partida ya Porque mañana no voy a poder Uh Empieza a ponerse intenso El lore de la historia Esta ¿Por qué? No sé Alguien me ha dicho No se encontrarás De aquí en un momento Hostias Que en 30 minutos Tengo el cerebro hecho Pues vale Pues a lo mejor Me ha quedado 30 minutos Porque total Para medir ahora más Que puedo ir haciendo cosas Así Bueno Al menos hago lo del cerebro Pero luego Después del cerebro Te dice No pues ahora tienes que ir a No sé de otro sitio Ese sitio puede estar lejísimo ¿Sabes? O sea Es un sitio A lo mejor un poco Coñazo De ir A ver Me han dado radón Mola porque muchos de estos elementos En realidad no O sea Cadmio No creo Bueno no Cadmio sí que se usa Pero el radón Radón es un gas noble El radón no se usa Para absolutamente nada Bueno sí Mentira El radón se puede utilizar Para hacer lámparas Pero no creo que sea una cosa Que sea de normal Al pasar una corriente eléctrica Por lo Por el Por los gases nobles Se puede formar luz De hecho Las lámparas LED Son eso Son un gas noble Interior Y al pasar una corriente eléctrica Se forma luz Por emisión De radiación Madre mía No sé ni cómo aprobé ese examen Puse Puse chorradas Y me dijeron Vale chico Aprobado Vete Vete a tu casa Tal cual Por triste que sea Tico 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 Es que no te dan nada En realidad Las fragas A no ser que tengas un montón De fragatas Te sueltan un poco De mierdecilla Vale Eh Voy a pillar esta De cuatro horas Y así hasta mañana No tengo que preocuparme Por ella Cuando tenga dos millones Me compro otra fragata Eso seguro Hombre Si sería lo suyo Yo en cuanto pueda O sea Una tarde que tenga esas largas O una mañana larga Haré lo que tú hiciste Para lo del carguero Tú tienes esas cosas Últimamente no Ya Eso me parecía Vale El cadmio se queda ahí Oro Lemio ¿Cuánto tengo de esto? Doscientos mil ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado lo de agosto? ¿Qué lo de agosto? Lo de alcoriza Ah Se ha quedado exactamente igual Estás en el grupo Tú también No ha No hemos dicho nada más ¿No tengo células de curvatura? Creo que no Eh No, no sé Ya volveré a A insistir un poco Pero es que eso Como La gente Que no sabe Si puede O no No sé qué No sé cuánto Tampoco sé si alcoriza Y Sofía Lo querrán hacer Si somos pocos Les dará A lo mejor les da corte No sé A mí me da completamente igual Somos cinco Pues cinco No sé Pero no sé Ya veremos A ver Esto es un Esto es un desastre Buah Perfecto Esté atrás en un árbol ¿Qué? Sí que sí Tal cual ¿Qué he dicho? ¿Qué? Estoy atravesando un árbol Ah Pues estoy disparando Todo el rato Y digo Oye Porque no estoy absorbiendo Nada Me acerco Le pego un golpe Y simplemente Plup Lo atravieso Desde la nave No puedes Recoger recursos No No puedo No No sé por qué Pero no No puedes En cambio En el espacio En el espacio Nadie escucha tus gritos Cochino Vale a ver ¿Qué pasa? No No pasa nada ¿Qué va a pasar? Ah Vale vale Eso me parece Esto va aquí Perfecto Vamos a ser botánicos A ver ¿Qué puedo construir? Zarza estelar Bulbo estelar Indio y parafinio Indio y parafinio Calla Si no tengo indio Tengo indio activado Oh No Oh No Tengo que ir a por indio ¿Esto es malo? El indio es Un horror Es como el rojo Pero con azul Con lo que iba a buscar rojo Ajá Pero azul Tengo bulbos estelares Al menos Me he comprado Las únicas cosas Las únicas plantas Que no puedo cultivar Efectivamente Buah Perfecto No puedo hacer nada De esto A ver ¿Cuánto cuesta esto Al menos? Carbono Ferrita pura Placa de metal Buah Perfecto No tengo carbono Tengo ferrita Y no tengo placas De metal Bueno Pues aquí Aquí termina mi Aquí termina mi Increíble viaje Para hacer El Para hacer eso Tío Tío si está Si está al 51% Como que no puedo Entrar Ah vale Es que si no te cogí Te reventaba Hijo de la gran misión Aquí termina mi gran misión De herbología Necesito indio Y el indio es un asco De pillar Este juego A veces saca lo peor de mi ¿Este juego? ¿Qué pasa? ¿Algún otro juego más o qué? Todos Todos Tira Todos Y si es competitivo 12 veces más Me parece lo que estás diciendo Valorant De los episodios que he montado De Valorant Para subir Estas semanas Casi todos son Me cabreo en el Valorant Este juego puede conmigo Rozando el límite De la furia Todos los títulos Que has puesto Son esos No sé de qué me hablas ¿Ah no? Sí Ahora sí Ya ya ¿Qué nueva? ¿Qué estrategia más rara Planteas últimamente De negarlo todo? ¿Te funciona? Sigo sin saber De lo que me estás hablando ¿Ah no? Que Como cuando lo de los eructos Y todo esto Que te digo Siempre Ahora tu estrategia Es decir Siempre No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas Acepta el sueco Y te funciona No sabes de qué te hablo ¿No? Vale ¿Por qué no puedo poner Un contenedor? No sé de qué me hablas Limitado a uno Por base ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué dices? No me deja poner Más contenedores No sé de qué hablas ¿Dónde estás Hijo de puta Que te reviento Solo puedes poner O sea A ver Puedes poner un contenedor Cero Uno por base Y luego puedes poner Un contenedor Uno Un contenedor Dos Un contenedor Tres Un contenedor Cuatro Pero gratis Solo es el cero El resto Tienes que comprarlo Con datos Que es lo que hizo Brian O tener un carguero Y te lo regalan todos No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas Es verdad Funciona No puedo comprar Más contenedores ¿No es Ángel? O sea Los contenedores Se compran En la anomalía Con datos Se desbloquean Con datos De tecnología Puta mierda Me los voy a comer O en un carguero Te lo hacen todos Gratis No te estrellara Con el carguero ¿No? No No puedo Ya me gustaría Ya me gustaría pilotarlo Pero no El carguero es para llamarlo Y ya está Como tal No No es una nave Intercambio Likobop Hostia El horno Que lo tengo encendido Sin tener nada dentro Que me dice Que soy yo Puta puta Sin soy yo Nada de eso Que me llaman a comer ¿A comer qué es? Si es la una y media Menos mal ¿Cómo son las dos? Ah Puerta reforzada Vale Hay un robot al lado Pues lo voy a zumbar Si algún día tienes que entrar A la fuerza En una nave O sea En una base Salta y dispara Con el Con la nave Pues que bien huele Ahora me apetece comer Se ha ido Se ha ido José mal A las años Voy a hacer esto Y voy para allá No la he roto A ver si lo hago bien Esto hay que leerlo bien A ver que es lo que pide Ah ¿En serio? ¿En serio? Bueno No me hace falta Ferita pura No tengo nada Jolín Voy a tener que construir un Jolín tío ¿En serio? Que no Que no No me han visto Increíble Vale A ver Vamos a hacerlo rápido Pidamos ferrita Hago la plaga de metal Hago ferrita pura Y ya pillamos eso Ah Es que me están investigando Ya estoy Me están investigando Mata los apellidos No puedo ¿Por qué? Porque no Ah mira Aquí dan ferrita pura Perfecto Vale bien Que necesito No sé cuántos De ferrita pura ¿Puedes Puedes mirarme Los materiales No De una plataforma Es que estoy justo En la base O sea En la estación espacial Entonces no puedo Mita cuanto más Pero que no Yo no tengo El diseño Puta madre Yo nunca lo he comprado Algún día lo compré Pero no Aún no lo he comprado Creo que es esto Ojalá Ojalá sea eso Y no me haya equivocado Módulo de mejora Guau Aún no lo he comprado Cómo Vaya, acabo de matar un bichito pequeño ¿Has matado a pajarito? No, era un animalito peludo ¿Estabas sufriendo o algo? Sí A mí también me pasó, yo no lo dudé A ver, yo es que no tenía carbono Pero, ¿cuál es la misión? Ah, volver al espacio, jolín, qué chorrada ¿Cuánto le queda al huevo? Catorce minutos No hay nada más en este sitio Solo el bichito ese ¿Has construido un helipuerto ya? Sí En algún momento lo haré yo Yo también lo necesito Lo puedes hacer en mi base también Si tienes siempre un helipuerto para ti Bueno ¿Qué tal la base? Asegúrate de contratar algo de personal Para que sirven las unidades Y no para reivindicar tu dominación sobre otros seres vivos Pero bueno Es una cosa más importante Pero bueno Así de gratis, ¿sabes? Si vamos a trabajar juntos Tu equipamiento debe estar en buen estado No puedo permitir que mueras ahí fuera Al menos a uno Tus siguientes misiones van a ser de ir mejorándote la herramienta y el traje Ve haciendo lo que te hice Ahora son misiones de cosas que puedes ir haciendo Mira, estamos en el mismo sitio Hola, Josema A ver Buah, ¿hacemos alguna misión de Nexo? ¿Destruir naves espaciales? Que son súper rápidas Que salí a hacerlo Vale, pero espérate, espérate Primero Ayúdame a mirar lo de los contenedores, por favor Vale, espérate No, no que no hay Jolín, estada 15 paneles de cableado Son buenísimas Oye, esa es buena, ¿no? Sí, porque no te los tienes que fabricar luego Y luego siempre Como los usas para todo Luego los tienes ahí ya Y es como Ah, panel, panel, panel Cada uno vale 50.000 Eso son como 500.000 en especie Es, Josema Como cuando te pagaron en especie a ti Hostias Pero en este caso, de verdad Uf, qué dolor Uf, qué dolor Que dolor Continúa el plan de Apolo Lo de los contenedores, tío Está por ahí, creo O a lo mejor está en la investigación A lo mejor es investigación básica No lo sé A lo mejor es investigación básica En el módulo de tu nave O sea, de tu nave, de tu base Este que puedes investigar en las estructuras No lo entiendo Donde investigamos las paredes de madera Y todo esto Pues a lo mejor es ahí Oye, por qué puto asco Ya A lo mejor es ahí Es que no lo sé A lo mejor no es ahí Hace saludado a un chico Ah, vale ¿Te has saludado a un chico? Sí Has mirado bien que no habrá un trap ¿Un qué? ¿Eh? ¿Has dicho? ¿Eh? ¡Uh! Aquí no había entrado yo ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Sigues en la anomalía? Sí Terminal de simulación Corvax Con esto llevamos ya 7 episodios de No Man's Sky En la otra serie tuvo como 11 o 12 Por un poquito es la otra ¿Qué es eso, loco? He encontrado un cubo ¿Un cubo? Un cubo gigante Que hace cosas de cubo Bueno, es un cubo y una bola Bueno, no es un cubo en realidad No sé... ¡Ah! No sé lo que es Es parte de la historia, ya irás Habla del viajero y me recuerda En el Destiny 2 ¿El viajero no era la pelota gigante esta? El viajero... Comparte el universo Nomás Sky y el... Y el Destiny No creo... Molaría Este es súper guapo Escapa o destruya a los centinelas Que vienen Imagina que se levantan las aguas Y empiezan a emerger de ahí Pues si no vienen ¡Ja! Es que como este planeta Está completamente... Vacío ¿Tú que no vienen los centinelas? Quiero yo que vengan A ver, entonces Ángel ¿Cómo puedo llegar a poner Más contenedores? ¿Has dicho? Que no lo sé O sea, no sé cómo se investiga Yo no lo he investigado Puede ser que en tu base Se investiguen En tu base En la esta de tecnología Donde tú desbloqueaste Las paredes Y los suelos Y todo esto Ahí a lo mejor Hay una rama de... De... De cajas fuertes ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí, 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 sí Pues ahí Si no está en el nexo Es ahí Creo que... Creo que he buscado un poco Ah, ahí estáis Jolín Que no veníais ¡Suscríbete! No sé si tengo que irme No se puede hacer más contenedores No, en la esta de inteligencia no te... No aparece Pregúntasela a Brian cuando venga Ah, me han visto, joder ¿Cuánto llevamos de grabación? Casi tres horas Jardín de Raman la no ha asociado daños críticos durante la misión La tribulación no está capacitada para realizar labores de mantenimiento Exige... Uh, 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 retirar fragata ¡Qué caca! Que mi nave, que me la han tumbado O sea, la nave, la fragata que mandé ¿Quién te la ha tumbado? Pues no sé, la he mandado de misión y me la han tumbado Algún desgranajeado ¿Cómo va el... ¿Cómo va el cerebro? Es que aún le quedará un poco Tres minutos Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar Que para tres minutos Que me queda esto No lo voy a hacer luego Que al menos me dé la otra misión Y luego ya la haré Aunque realmente da igual Bueno, da igual No, no, no Espérate, escúchame Eh... ¿Cada cuánto se sacaba... El carguero ese? ¿Cómo? Cada tres horas jugando, ¿no? No lo sé Tres horas seguidas Y entonces haces un salto Y te aparece el... En teoría Llevamos más de tres horas seguidas, ¿no? Jugando En un rato haremos tres horas Entonces me voy a esperar un poquito más, va A ver si me parece también a mí un par de... Pero luego tienes que hacer la misión Bueno, la misión es matar a unos cuantos piratas A millones, rápida La misión es entrar, matas piratas Y te metes en la nave Y te lo dan Pero tienes que hacer un salto O sea, tienes que hacer un salto, ¿eh? Cuando lleves Tres horas y un poco Haces un salto a otro sistema nuevo A cualquiera, el que sea Y ahí en teoría te lo... Nada más aparezcas Habrá una misión que serán... Piratas En teoría A mí me ocurrió Sin yo pensarlo Pero eso es en teoría Como funciona Un salto a mí Toma I 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 Yeah When I I I I One D One 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 Two todas las cosas que una nave como me la vas a dar en cuanto encuentro una nave te digo hay una nave no tenías una nave ya si pero no la puedo transferir ojalá así me deshago jolín que mierda de cab... jajajajajjosema jajajajajjosema si, si esto es algo pensando ¿ves el coche no? prueba a subirse en el ¿Puedo? Bueno, o sea, si llamo al mío, sí Puedes llamar al tuyo, claro Vale, ¿y qué? Súbete a él Sí, ¿qué? Echamos detrás No puedo Es que he aparecido justo de ante encima el tuyo Está, bueno Mi coche está follándose al tuyo Déjame El metal cromático un segundo ¿Cuánto? A ver, creo que eran 40 ¡Ay, pues no lo llevo! Espera, un momento, ¿en la nave? Ah, no, sí, sí, sí que llevo, sí que llevo Toma Pero es de vuelva, ¿eh? Sí, sí, sí Qué mierda de base Es que tienes hasta pájaros aquí dando vueltas Oh, ya está Vale, tengo que subirme Tengo que irme para arriba Venga, va ¿Qué pasa? Nada, nada, que espero que esto funcione Teletransporte de corto alcance ¿Qué es eso? Qué guay No es el teletransporte, ¿no? ¿O sí? O sea, no es el portal normal Es otra cosa No, no, es para el planeta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Hola, nave orgánica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Tengo más sitios para ir Vale Voy a tu casa Guardo la partida Y se acabó Espera, ¿cuánto tiempo llevamos al final? Tres horas, cuatro minutos Pero como hemos estado más tiempo de... O sea, hemos estado más tiempo de jugando que de directo Así que puedes arriesgarte a hacerlo Tienes que meterte en la nave y viajar a otro sistema Te aparecerán unas naves espaciales Unos piratas, los matas y se acabó ¡Ay! Uy, eso no lo va ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿El que no va? El teletransporte Es que a lo mejor tienes que construir otro, Josema He construido dos A ver Uno está arriba y otro abajo Sí La verdad es que el plan es bueno A ver ¿Por qué no funciona? ¡Ah! Creo que ya sé por qué no funciona Ambos tienen energía, ¿eh? ¿Ambos tienen? Sí Es verdad Pero no le puedo dar ni a la E ni a nada ¡Ay! Espérate, creo que ya está Creo que ya está Que bien está Ojo, ¿eh? Ojo al lado Creo que esta batería tuya Va a empezar a descargar ¡Uy! Me ha vuelto a hacer lo mismo A ti no te da Que he vuelto Ahora no veo nada O sea, ahora no hay base No veo nada Mira, me voy, ¿eh? A veras Una, dos, tres Quédate mirando el portal A ver si funciona ¿Qué portal? ¿Que no veo el portal? O sea, no, el portal no Mira, vale, mira el directo Esto es lo que veo ¡Ay! ¡Que sí que va! Pero bueno Pero bueno Yo no veo nada Bueno, pues mira Ven aquí, ven aquí, ven aquí Espérate, a ver Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto, 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 quieto Vale Muévete un poquito hacia adelante Eh... ¿Me ves, no? Sí Ven hacia mí Puta mierda, ¿no? Aquí terminas Mira a mí Mira a mí, mira a mí, mira a mí, mira a mí, ¿eh? ¿Me ves? ¿Me ves? Eh... sí Sí, sí, yo te creo O sea... A ver, creo que si me alejo un poco del... Me alejo un poco y vuelvo Me debería funcionar Antes ha funcionado Me he alejado un poco y he vuelto O sea, como que se recarga todo Si vuelvo ahora debería estar todo puesto Ah, pues no Ah, pues sí, sí, sí Bueno, casi No, no sé Me voy a alejar más Vale, no, no, no aterrices No aterrices Ve dando... Mira a ver si puedes darme indicaciones, por favor No, 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 José Que me quiero ir ya a comer Que tengo muchísima hambre Ya, ya, pero dime solo Lo que tengo que hacer al menos ¿Qué te haces? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué te lo he dicho? ¿Para la nave? Sí, salgo al espacio ¿Y viajas a otro sitio? Joder, ya no veo tu base A otro sistema Ah, sí, a otro sistema A cualquier sistema, en teoría Ah, ahora ha perdido tu base A ver, a mi base Ah, sí, es Radiolandia Joder Es que no me escanees, hombre Qué pesado Vale, me estoy yendo ahora A otro sistema Mira, toma 23.000 lanitas Déjame en paz No, vienen De verdad Que sinvergüenzas Que yo solo quiero dejar de jugar Y tengo que matar a la pirata Es que, de verdad Qué bendito asco Si ya había guardado la partida Uh, carguero, carguero Pues hala Estoy a los piratas Y te lo dan Es que me quiero ir a comer Es que me quedo sin comer Hala, a vuestra casa Qué peñazo ¿Dónde está mi base? Pero bueno Pero bueno Ahora de pronto Una anomalía En mitad del espacio ¿Qué es esto? Ay, Dios Que me he metido En otro sitio Que he viajado Hasta Dios Sabrá dónde Ay, Dios Que me ha mandado A otra galaxia Así porque De pronto He parado Aparece un portal De la nada Que está aquí Medio bugueado Y el portal Me ha llevado A un lugar random Qué bien Qué bien Qué perfecto ¿Dónde estoy? ¡Ostras! Lunas Un planeta con lunas Es la primera vez Que vemos lunas Y me ha dado una ruta Pero colega Que quiero Que quiero dejar de jugar No puedo Puta madre ¿Ahora qué? Venga, va Capitán, llévame Me cago en Dios Que ya sé Que tengo Coordinadas Interestelares Ya me lo habéis dicho ¿Pero qué significa eso? Sigue las líneas De ley del portal Ay, mi madre Ay, mi madre Vale Voy a hablar Con el capitán ¿Qué le digo? ¿Qué me dice? ¿Qué le tengo que decir? Eh, te pedirá Te dirá Si te puede O sea Te ofrece Pasta O el control Del O el control Del carro Tienes que contar El control Te dirá Aceptar dinero O aceptar O no sé qué Y entonces es el no sé qué Léemelas Si quieres Ya lo tienes Casi, casi Son enormes De puta Me muero Uy, ¿no son geckos? ¿Son beckens? Si Vaya El alienígena me da un grito de batalla Cuando me acerco Espero que sea un grito de victoria Hace un gesto Hacia el panel de control De su carguero Como para sugerir Que tome el mando Inspeccionar los cargaderos Reditar pago En su lugar Rechazar Inspeccionar carguero, ¿no? Mira Eh, especial carguero Uy Que este carguero Vale 16 millones ¿Qué clase es? Una B Muy bien Está muy bien ¿Cómo va? Quédate el carguero Bueno Yo Tengo que seguir jugando Tengo que jugar más A lo mejor esta tarde juego, tío Porque me apetece un montón ¿Cómo guardo partida del carguero, por cierto? Eh, no puedes Tienes que ir a tu base Y era la baliza de guardado Es lo que he estado haciendo yo Todo este rato Y por eso me ha pasado tanta mierda ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiósito ¡Chao!